a lo largo de cuatro años en las acciones que se están implementando. Uno de estos nombramientos es el de nuestro compañero y amigo José Monroy Zorrivas. ¿Quién es él? Le voy a platicar un poco. Él ha sido co-conductor del programa Frente a Frente en Grupo Telefórmula, comentarista en Frente a Frente, colaborador en TV mexiquense, colaborador en televisión educativa, en ABC Radio, y vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para el periodo dos mil dieciséis dos mil veinte. Le agradezco mucho al licenciado José Monroy Zorrivas, el que me tome la llamada. Muy buenas tardes, José, ¿cómo has estado? Eduardo, es un placer saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de esta plática. La Academia Nacional de Periodistas tiene un relanzamiento, una agenda de manera específica. Recuerdo que las reuniones que se realizaban en la academia eran cerradas, no se daba a conocer al público, la información era para los académicos, y ahora se toma la decisión de que sea abierta, que se dé a conocer a todo el mundo. ¿Cuál es la agenda y cuáles son los trabajos que se van a realizar de manera inmediata? Te comento con mucho gusto, Eduardo, y muchísimo. Carlos Ramos Padilla preside la cuarta generación desde que Enrique Lascano funda la academia, después la preside Polo Mendíbil, por último Vladimir Galeana, y ya, como tú lo apuntas, con un voto prácticamente mayoritario, unánime, Carlos Ramos Padilla, periodista de toda la vida, por los cuatro costados, tendrá la encomienda de ser presidente de este grupo, del dos mil dieciséis al dos mil veinte. En el evento que tuvimos en el Paranipo de Ingeniería, donde nos honró la presencia de Beatriz Pagés, de José Elías Romero Apis, el secretario de Salud José Narro, y en nombre del Ombudsman, el visitador general, pues en su unas palabras, ahí Carlos Ramos apuntó, Eduardo, que había un relanzamiento, esa es la palabra correcta, de este gremio, que tenemos la fortuna, la posibilidad de accesar a un micrófono, un espacio de comunicación y de información, entonces dijo varias cosas, la primera, pedía que la Comisión de Derechos Humanos se aplicara de fondo para proteger el trabajo y a los periodistas en un país donde ser periodista, pues, corre su riesgo. Allamó a la unidad en un contexto del país donde el periodismo juega un papel fundamental, objetivo, certero, preciso, marcando posición como líderes de opinión. Entre otras muchas cosas, pues, desde luego, la apertura de estas reuniones que son espléndidas, en donde se invita a líderes de opinión del ámbito académico, político, empresarial, social, etcétera, y que pueden ser difundidas por todos nuestros compañeros periodistas. También habló de un programa muy ambicioso en donde entraremos en los aspectos tecnológicos, al tema de las redes, etcétera. Pero, Eduardo, te diría yo que la academia por sí está compuesta de gente muy talentosa, mujeres y hombres, pues, que se han dedicado prácticamente a esta extraordinaria labor de comunicar, entre ellos tú, como un académico notable, que desde luego tenemos claro por dónde va. No importa de qué tamaño sean nuestros espacios, no importa qué calibre tengamos en la calificación de nuestros auditorios que nos escuchan. El tema es que ante un país como este, Eduardo, en el momento de tanta efervescencia, conviene que los periodistas, los comunicadores, podamos asumir, cada quien en su cuchera, un espacio de compromiso para que el periodismo sea esa labor de información objetiva, y también para marcar posiciones, Eduardo, querido. Carlos Ramos Padilla, en el discurso que tuvo el día trece ahí en Palacio de Minería, destacó que los periodistas no nos vamos a dejar pisotear, y que unidos en una sola voz, haremos la defensa de este México ante los acontecimientos que estamos viviendo. ¿De qué manera se va a realizar estas acciones, José? Cuéntanos un poco. Bueno, primero debo decirte que hay ya prácticamente un programa inicial de actividades, vamos a iniciar ya en breve un foro en donde la academia convoca para la posibilidad de discutir, a propósito del lamentabilísimo acontecimiento de la escuela de Monterrey, este tema polémico, si deben o no armarse los ciudadanos. Otra inmediata acción que Carlos está construyendo es la posibilidad justamente de firmar un convenio con la universidad, el Politécnico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la AMPER precisamente para ver los riesgos que implica el tema del trabajo periodístico. Carlos llamó a la unidad, como tú lo recordarás, Eduardo, queridísimo, llamó a que estuviéramos como gremio Unidos, a una campaña de reafiliación de periodistas a la academia. Habrá una credencialización de los mil y habrá desde luego un programa intenso de actividades que nos permita, lo que decía hace un minuto ante tu auditorio, que nos permita poderle informar qué piensan, cómo toman decisiones las mujeres y hombres que dirigen esta nación, porque estamos enrollados en esta efervescencia de confrontación. Dijo Carlos en su discurso, si te acuerdas, el mejor palco para poder ver la historia lo tiene precisamente el periodista. Pero al mismo tiempo, pues sufre, porque el vivo lo apuntaba, la posibilidad del riesgo de trabajo profesional, porque hay gente que piensan que por el hecho de ser periodista se sabe muchas cosas. Entonces, Carlos fue muy duro, muy fuerte, muy contundente cuando dije, dijo lo que acabas de invocar. No nos vamos a rendir ni ante el poder, ni ante los sicarios. Será una época en que la academia Eduardo convoque a los mejores. El día de ayer tuve oportunidad de estar en un evento donde se anunció la fundación del ISTE. Y el señor José Campillo García pronunció un discurso extraordinario y convocó a los hombres y mujeres de la revolución francesa. Y ahí sacó una frase, Eduardo, que me parece que es inmejorable para tu pregunta. Decían los franceses de la revolución, la patria está en peligro, vamos a unirnos. Se unieron, y aquel que dijo después de mí el diluvio, pues después de él pasaron los grandes derechos universales del género humano. Y al mismo tiempo de la efervescencia, Eduardo, Campillo García retirió, se empezaba la construcción del Museo del Luz. Es decir, creo que nosotros tenemos un compromiso serio, profundo, significativo, de no quedarnos a la saga. Y entonces, la idea es la unidad, pero la unidad de todos, con respeto a nuestros puntos de vista, a nuestra estrategia periodística, a la forma de editorializar, de escribir, de comentar, de dirigir los noticiarios. Vengo de estar con Enrique Lascano, por encomienda de nuestro presidente Carlos López, y coincide en que es el momento mejor para que los periodistas puedan dar cuenta de lo que sucede. Pero además, también tener el blindaje para una actividad que tiene un riesgo alto, y está comprobado. José Monroy Sorribas, en la Ciudad de México hay una ley de la defensa de los derechos de los periodistas, que fue hecha, sin lugar a dudas, por personas que no son periodistas, y en ellas se establece que los periodistas son aquellas que comunican, y hemos encontrado que hay muchísimas personas que comunican falsedades, mentiras, desinforman. ¿Cuál es el tamiz que va a aplicar la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para evitar que se siga denigrando la labor de tantos y tantos buenos periodistas comprometidos con la verdad y con la objetividad? ¿Qué? 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 ¿Qué buena? ¿Qué buen cuestionamiento me haces? Tú recordarás, y y y con quien el que todo el autor lo sepa, que iniciativa precisamente Carlos Ramos, nuestros expresidentes, la de Galeana, por lo mentido, el Enrique Lascano, forman parte de un consejo de honor dentro de la academia, una figura nueva. Sí, el Consejo Nacional de Honor, ¿No? ¿No? Conformado por los tres expresidentes. Sí, señor. Y ellos tendrán, entre otras muchas cosas, la labor de poder reconocer o tomar, premiar, estimular, con su defecto, amonestar aquellos miembros de la academia que infrinjan un principio ético y elemental que lo acabas de describir. No vale confundir a los periodistas con responsabilidad, con seriedad, que entregan parte de su talento, de su vida, que inclusive viven de ello, con quienes por azares del destino tienen acceso a espacios y que como tú dices bien, Eduardo, no solamente le informan, mal informan o desinforman, sin ética, sin principios, al mejor postor, como mercaderes de la noticia. La academia es un espacio de gente honorable que tiene, la verdad, se respira ese sentido nacionalista, pero del bueno, un sentido patriótico, pero del bueno. Queremos que le vaya bien a México, Eduardo, lo hemos dicho muchas veces. Queremos que le vaya bien a nuestros hijos y a nosotros. Y ahí quienes dan cuenta, pues somos justamente los informadores y los comunicadores. Como tú dices, yo creo que esta bocanada de aire fresco para la academia nacional de periodistas de radio y de televisión, implicar también revisar, y a eso se comprometió el presidente Ramos Padilla, revisar nuestros estatutos para tener claro cuáles son los valores de aquellos que quieran ser académicos y unirse en este gremio con una tabla clara de cuál es la frontera que no se puede ni se debe de brincar. No se puede hacer apología del crimen, Eduardo, no se puede hacer apología de la violencia, no se pueden pasar las escenas, no por cubrir las notas, sino porque sucede que parecería ser que son panegíricos alrededor de los delincuentes, cuando tenemos tantas cosas que informar, incluso de acontecimientos tan atroces como los que hemos visto los últimos días, pero con un enfoque de periodismo responsable, no amarillista, no al mejor postor. Por eso creo que sí es un nuevo momento, déjame decirlo, página en blanco, como para que quienes creemos en la comunicación, podamos realmente darle un impulso y ayudar desde nuestra trinchera a nuestro país, Eduardo querido. Fíjate que recuerdo en ese momento palabras de el maestro Jacobo Saludovsky Kamsky, también miembro fundador de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, donde decía que el oficio del periodista era el compromiso con la verdad, la reiteración de la verdad y la confirmación de esa verdad. Estamos llevando en la academia a niveles de profesionalización, ya en la actualidad el periodista es egresado de universidades con una cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública como una profesión. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer la academia en este sentido? ¿Hasta dónde vamos a llevar a los periodistas? Fíjate que lo anotó también Carlos en su discurso, seguir trabajando en el sentido de que se entienda que no se puede ser periodista por accidente, ni porque yo creo o me late o presiento. Ya advierte esta profesión, este oficio en el mejor de los sentidos, oficio con O mayúscula, esta profesión advierte, Eduardo, preparación sistemática, académica. Por ello, el impulso de la gestión pasada para que se abriera esta posibilidad curricular y académica, para estar mejor preparados, para tener mejores herramientas a la hora de que tienes ya un espacio de comunicación. Carlos Ramos dijo que continuaríamos en el espacio de seguir fortaleciendo y hablar inclusive de la maestría o eventualmente del propio doctorado, en donde la academia pueda poner este grano de arena, donde los periodistas puedan, repito, cualquiera que sea su nivel modesto o muy importante, puedan tener la posibilidad de construir lo que tú dices, una carrera formal del periodismo, no abrirle el micrófono a cualquiera que eventualmente puede formar esta extraordinaria y privilegiada profesión. Y mira, qué bueno que invocaste al maestro Saludos, porque cuántas veces en tertulias con él, en reuniones de intercambios de ideas, nos llenaba de experiencia. Y yo creo que lo que tú citaste de él es el meollo de este asunto. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas a la mitad. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas al mejor postor. El tema es la verdad. No se pueden decir las cosas, Eduardo, por miedo a una represalia. El tema es la verdad. De tal manera que yo creo que si algo nos dejó de un jacobo, en tantas muchas enseñanzas, es ese concepto de honor al periodismo. Hay que respetar la profesión. Y por lo tanto, ahí también está puesto el ojo de la directiva para seguir impulsando el desarrollo profesional de las personas que se quieren dedicar a la información y a la comunicación. Los valores morales y éticos que sin lugar a dudas prevalecen en esta Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión se han llevado a estos márgenes de concluir maestrías. Tengo entendido que el IMCA ya concluye la primer generación de maestros en pedagogía de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Pedagogía que sin lugar a dudas es la forma de aprender a comunicar. En la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, José Monroy Zorrivas, ¿se va a seguir impulsando las maestrías, los doctorados? Desde luego, Eduardo. Era un poco el comentario de hace unos minutos. Yo aprecio a Carlos Ramos y yo creo que tú coincidirás conmigo a un hombre comprometido, pero no solamente en el día a día, sino comprometido con proyectos de largo y lento, con proyectos que puedan fortalecer el trabajo del periodista. Y ahí puedo asegurarte que pronto, muy pronto, cuando los motores estén a todo lo que da de esta nueva administración de la AMPA, tendremos noticias alrededor justamente lo que hizo. Maestrías, licenciaturas, doctorados, cursos, talleres, seminarios, porque entendamos también que el periodista debe de estar, me parece, en permanente preparación en todos los sentidos. Solo el puro ejemplo, Eduardo querido. De las nuevas tecnologías nos obligan, como tú mismo lo estás haciendo en este momento, a usar el internet, las redes sociales, y éstas también advierten otro modo de comunicar, otra manera de expresar, otra forma de frasear las cosas, otro modo de usar el lenguaje, un lenguaje, por cierto, rico, como pocos en el planeta. Entonces, me parece que los retos de nuestro trabajo son muchos y deben descansar en quitar el sentido empírico. No se trata de que un día para otro alguien amanezca y diga, yo ya siento que soy periodista, o que soy comunicador, o que soy informador. Me parece que debe haber una sólida formación académica y, desde luego, una sólida experiencia en la práctica cotidiana. Para así, Eduardo, y queridos amigos de todo el periodista, el comunicador, pueda convertirse en un líder de opinión con autoridad moral, sabedor de lo que está diciendo, de lo que está transmitiendo, de lo que está comentando, de lo que está reporteando, de lo que está escribiendo. Así que no tengo la menor duda que también en ese renglón habrá un impulso vigorizado en esta nueva directiva. Sin lugar a dudas, la sociedad, toda en su conjunto, unida a los periodistas, pueden propiciar el cambio que necesita nuestro México. Valores éticos y morales firmes, fuertes, comprometidos con la verdad y con la comunicación. Licenciado José Monroy Zorrivas, me gustaría darle seguimiento a las acciones que tenga la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Tú, como vicepresidente de LAMPER, te invito a que nos puedas ir informando de los avances que se tengan en esta materia. Me da un placer, Eduardo, y además lo hago con enorme gusto, con compromiso y con la responsabilidad de la encomienda que nos dieron nuestros compañeros académicos. Y si me permites, por supuesto, acepto gustosísimo poder estar cuantas veces lo requieras en tu espacio. Pero si me permites, para terminar una postilla, cuando hubo los eventos terroristas en París, no hace mucho tiempo, el primero que encabezó la marcha de a los franceses no nos van a meter el miedo, fue ni más ni menos el propio presidente de la República. A mí me parece, Eduardo, para terminar, que este momento no es un momento más de nuestra historia. Este momento es una coyuntura de verdadero riesgo y peligro, interno y externo. Es el momento de estar unidos, de adeveras, sin colores, sin partidos, sin credos, con una sola camiseta. Eso se llama México. Hay que voltear, decía Beatriz Pagés, de una vez por todas, a vernos nosotros a nosotros mismos. Te agradezco infinito esta oportunidad, Eduardo, a ti y a tu magnífico auditorio de poder charlar sobre la AMPERF. Pues yo a ti, José Monroy Sorribas, por permitirnos comunicar las acciones que toma la AMPERF, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, en esta sociedad que sin lugar a dudas está en el punto crítico precisamente para generar un cambio, lo que hace necesario la unión de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado José Monroy Sorribas, vicepresidente nacional de la AMPERF. Muchas gracias a ti, un abrazo a ti y saludos a tu espléndido auditorio, Eduardo. Pues son las palabras de José Monroy Sorribas, vicepresidente nacional de la Academia de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc puso en marcha el programa de Bici Escuelas Itinerantes que busca atender a niños y niñas de escuelas primarias y secundarias para impulsar desde edades tempranas el uso de la bicicleta como un modo de movilidad. El director de Gestión Ambiental y Movilidad, Javier Hidalgo Ponce, señaló que este proyecto en centros escolares tiene como propósito que trascienda a primaria y secundaria. En el Centro de Desarrollo Infantil Tepito, ubicado en calle Boca Negra, se impartieron clases ayer y hoy para después continuar con los demás cendys hasta completar los 20 para que al finalizar el año todos los niños de esos centros sepan andar en bici. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, urgió a mantener limpias las calles.